Ay, al fin de semana, sí, amiga. Te veo azul y con, no sé, con una luz. Ese color te queda lindo. Y esos zapatos, qué bello de tal. ¿Qué gustan, amiga? No sabes, ven, te voy a contar. Porque ayer me fui de shopping y mira estos zapatos hermosísimos. Son unos estiletos. Y no sabes la variedad que había. Este outfit espectacular que también está hermoso. En mi shopping encontré el lugar ideal. Cuéntamelo todo, por favor, quiero saber. La botita Juliana Regifo, amiga. No sabes las cosas hermosas que hay allí. Ay, yo me volví loca, me quería llevar todo. No, por favor, quiero saber qué hemos podido encontrar, porque ya veo que pueden encontrar el look completo. Amiga, no te preocupes, es más, te he traído a la mismísima, a la espectacular, a la increíble, Juliana Regifo. Ay, qué bella. Qué hermosa. Contenta. Contenta. Me quedó excelente, Lau, ¿quieres que ir a mi boutique? Por favor. Es un emprendimiento, tiene recién dos meses mi boutique Juliana Regifo. De verdad, estoy contenta, feliz y bendecida. Así que, gracias de verdad por la nota maravillosa. Ay, qué buena, Juliana, de verdad, bienvenida al programa. Bienvenida a saber tu emprendimiento de la boutique Juliana Regifo. Pero quiero saber qué podemos encontrar ahí. Encuentras de todo, tú tienes una fiesta, de repente, tienes una reunión, un té, sales vestida, olorosa sales, pero de todo, de verdad, vas a encontrar de todo. Hay ropa en temporada, de verano, invierno, chompitas lindas, los calzados. No sabes, los estiletos, yo me he vuelto loca, los jeans. Escúchame, los jeans no sabes cómo te forman. Es más, quiero mostrártelo allí. Por favor. Vamos a la gorra. Por fin de semana, Milú, que estará siempre. Tienes que ir. Siempre a la moda, porque le da reír. Sí, día de shopping, me encanta, estoy feliz. Yeah, corazón, corazón. Corazón, corazón. La verdad que no te olvido, hay corazón. Oye, esta radio se escucha súper real. Vuelve pronto, te lo pido. Juliana, ¿cuál eres tú? ¿Cómo estás? Feliz, ¿qué haces acá? Te tengo una sorpresa para ti, así que quiero que me acompañes. Ay, me encanta, vamos. Mi hermosa, te he traído a mi emprendimiento. ¿Qué? A Boutique Juliana Regivo. No, no puedo creer. Es mi primer bebé empresarial. Aquí puedes venir a hacer tu shopping, encuentras de todo. Y saliste vestida directo a tu reunión. Para las mamás, para las abuelitas, para las chicas, para todo. Ahí tengo todas las tallas, así que tienen que venir a Boutique Juliana Regivo. Yo soy tu tupán, Juliana, me encanta esta canción de corazón, corazón. Ay, me encanta la de mi cabeza, no se me va. Una de las canciones más conocidas y más queridas de Al Fondo de Sitio, en la cual me ha abierto muchísimas posibilidades de poder hacer empresa. Y por eso el día de hoy, mi suya hermosa, te quiero presentar mi perfume. ¿Qué? Dulce corazón. Dime mi personalidad, te diré, porque yo soy una mujer muy romántica, muy dulce, muy tierna. Ay, me estoy vendiendo, creo que ahora mismo yo no. Y la verdad que es riquísimo. Te dura siete horas. Juliana, lo que pasa es que yo soy amante de los zapatos, como todas las mujeres. Cantan los zapatos, de verdad, que son espectaculares. Y no sabes las sorpresas que te tengo, porque tengo unos estiletos que son únicos y solamente los encuentras aquí en Bucía, Juliana, Regivo. Me emociona, me emociona demasiado. ¿Quieres verlos? Sí. Cierra tus ojos. A ver. Mira. ¡Guau! ¡Qué beano! Yo sabía que te iban a gustar. Ah, no, espérate. Mira ese taco. Yo los uso todo el día, te juro. Yo hasta corro con los estiletos y no te hacen ampolla, no te cansan ni nada. Juliana, Regivo. Ahí nosotros hacemos envíos a nivel nacional, internacional. ¿Internacional? Por favor. Ah, por favor. Entren a las redes sociales, porque ahí está también Juliana, Regivo Boutique. Me llevo mi perfume, mis estiletos. Me falta mi outfit. Te falta el outfit. Vamos. Vamos. Vamos a escogerlo. Corazón. Corazón. Ay, me encantó. La verdad que me quería llevar toda tu boutique, Juliana. No, no, tengo pruebas, tengo pruebas. Sí, se llevó varios por el zapato que están, de verdad, hermosos. Felicitaciones, Juliana, de verdad, por tu nuevo emprendimiento. Gracias, muchas gracias. Pero también les tengo otra sorpresa, mi segundo emprendimiento. Ah, sorpresa. Mi segundo bebé, mi bebé. Ay, vamos, vamos, vamos. Por favor. Aquí está el perfume que va a encantarte, de verdad. Se llama Dulce Corazón, en primicia para el programa. ¡Oh, felicitaciones! ¡Es un buen año, Juliana! ¡Hazganlo! Es un aroma dulce, riquísimo, no es muy fuerte. Puedes usarlo todo el día. Te dura siete horas. Tienes una cita donde te vayas, ¿ah? Donde te vayas lo puedes usar. Así que ya lo saben, si quieren sus pedidos, pueden llamar al número 927-306-241. Ahí está apareciendo en pantalla. Tienen que pedirlo porque está delicioso, de verdad, felicitaciones. Juliana, me encantó. Dulce Corazón. Y sabes que dura bastante. Y dura bastante. ¿Hasta cuántas horas dura? Siete horas. Siete horas en la piel. Lo voy a llevar a mi show, por si acaso, hoy me estoy yendo a Bucalpa. A Bucalpa. ¡A Bucalpa! ¡A Bucalpa! ¡A Bucalpa! ¡Buen emprendedora! Va a ir el perfume conmigo también para que no solamente se quede una foto, sino un recuerdo. ¡Claro! ¡Qué buena idea, Julianita! Pero queremos bailar nosotros también contigo acá. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar y bailar y a celebrar este gran emprendimiento, Juliana! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Qué rico! ¡A bailar! ¡Juliana Rejifo! ¡A bailar! ¡Tengan! La vieja que agarraste y que le hagas y aleja a mí Lo peor es que te trata como a una cucaracha Verás lo que se siente cuando venga mi revancha Quiero decirte que toda tu desgracia tú mismo la recibiste A fin ya no me ruegues ya conmigo te jodiste Yo ni loca me quedo con un tipo que ni ganas me provocó Y más ni la pillé poniéndome el cuerno con otra Qué poca, yo no le doy mi cuerpo a nada más porque le toca Ay no, ni loca, ya limpié la casa y le voy a lavar la ropa Milla vete con el alcahuete de tu compadre Ya supe, fui quien te presentó a la...